Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al informativo NBC. Hoy con noticias alentadoras, pues está llegando la modernidad a Valledupar, están llegando los avances científicos a Valledupar y hoy tenemos aquí una invitada especial para hablar precisamente de él. Tenemos a la doctora María Auxiliadora Olarte Solano, a quien le damos las buenas tardes aquí en el informativo NBC. Muy buenas tardes, Daisy, muchas gracias por la invitación. ¡Bienvenidos a la invitada! Bueno, queremos hablar precisamente de los avances científicos que están llegando a Valledupar, pero primero que todo le voy a hacer una pregunta que nos explique, que es Gilgal. Gilgal es una IPS que nosotros quisimos darle un enfoque de medicina alternativa, es una IPS completamente diferente en Valledupar, no hay otra igual. Sí hay consultorios médicos, de pronto que se dedican a la medicina alternativa, pero nosotros quisimos integrar medicina alternativa, medicina alopática, medicina biorreguladora, medicina funcional. Es decir, todo lo que tiene que ver con los nuevos conceptos de manejo médicos, de pronto despegándonos un poquito de las terapias médicas anteriores y basándonos más que todo en el bienestar del paciente. Gilgal no es solamente para pacientes que se encuentran enfermos, nosotros también aquí atendemos pacientes que quieren mejorar su salud y que quieren prevenir antes de enfermarse, que es la idea. Bueno, Gilgal trae aquí a Valledupar la cámara hiperbárica. ¿En qué consiste esta cámara? Bueno, la cámara hiperbárica es un dispositivo médico que se utiliza para la administración de oxígeno al 100%. Nosotros normalmente respiramos el oxígeno al 21% y este 21% es el que se distribuye en los tejidos. Por medio de la cámara hiperbárica, pues la persona accede al 100% del oxígeno respirado y de esta manera se distribuye mejor en los tejidos. Entonces mejora la oxigenación a nivel, por ejemplo, de la sangre, mejora la cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina, mejora la formación de vasos nuevos, antiinflamatorio, antioxidante. Es bastante, tiene muchas utilizaciones la cámara hiperbárica. Y nosotros aquí la tenemos, es una cámara hiperbárica bastante moderna, de última tecnología, con el personal capacitado para poder brindar el mejor servicio. La cámara hiperbárica está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, por la FDA y por otras organizaciones que le dan aval. Esto no es nuevo, la medicina hiperbárica existe desde hace mucho tiempo. En otros países forma parte de los tratamientos habituales. Nosotros aquí en Colombia la conocemos también desde hace mucho tiempo. Tiene toda la aprobación del INVIMA. Además de eso, la cámara hiperbárica es un medicamento que pertenece al plan obligatorio de salud. La oxigenación por cámara hiperbárica es POS. Es decir que nosotros, o sea, el médico puede ordenarla y nosotros le brindamos el servicio y es completa, es decir, las EPS la van a cubrir porque es un tratamiento POS. ¿Qué pacientes pueden ser rendidos a la cámara hiperbárica? Bueno, nosotros, en la cámara hiperbárica es especial para el manejo de úlceras o pie diabético, para el manejo de enfermedades donde haya déficit de oxigenación. Nosotros aquí tenemos un programa especial para los pacientes post-COVID. Posterior a la infección por COVID, nosotros manejamos un protocolo específico que incluye la cámara hiperbárica porque mejora la oxigenación a nivel de los pulmones y de esa manera mejora la oxigenación a nivel de los tejidos y entonces la persona puede manejar todos estos síntomas asociados al síndrome posviral. Además de las úlceras varicosas, también nosotros, en el caso de cicatrices que de pronto tardan en encerrarse por diferentes motivos, la cámara hiperbárica ayuda, mejora también la oxigenación a nivel de la piel. Desde el punto de vista estético, pues nos da un mejor manejo de lo que es la parte estética, de la piel, de la luminosidad. También se utiliza en pacientes post-cáncer o pacientes que se están haciendo quimioterapia, mejora el componente sanguíneo. Tiene muchas utilidades, también se utiliza por ejemplo en fracturas, cuando hay fracturas de difícil cicatrización o fracturas donde se demora en la formación del callo óseo, que es lo que después de un procedimiento quirúrgico nosotros con cámara hiperbárica lo estimulamos. Es decir, el abanico de posibilidades y el abanico de uso de una cámara hiperbárica es bastante grande porque es un tratamiento sistémico. ¿Qué líneas estratégicas manejan ustedes con los pacientes? Bueno, nosotros, primero el paciente debe venir remitido por el médico o en otras ocasiones cuando el paciente acude directamente a nosotros, pues posteriormente a un examen clínico completo. También utilizamos para el diagnóstico los escáneres, el escáner bioeléctrico, pues nosotros establecemos un plan de tratamiento basado en lo que queremos conseguir con el paciente. Doctora María Anceliadora Olarte, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el informativo INSS. Encantada, muchas gracias a ustedes por la invitación. En Gilgal IPS queremos transformar tu vida. Contamos con muchas opciones terapéuticas para ayudarte a mejorar tu salud y bienestar. Realiza tu consulta médica con profesionales capacitados en cada área. El escáner intersticial es un sistema de diagnóstico asistido por un ordenador. Su tecnología es capaz de visualizar su estado actual de salud, lo que permite brindar un tratamiento individualizado. En la sala de fisioterapia encontrarás hidroterapia, que utiliza los efectos del agua a diferentes temperaturas con fines terapéuticos. Disfruta de la terapia geotermal con piedras volcánicas, donde a través de masaje con oleatos naturales, proporcionan energía vital y favorecen el alivio de trastornos físicos y dolores musculares. Gilgal es un lugar que ofrece los mejores servicios en medicina alternativa integral. La terapia de oxigenación en cámara hiperbárica es un método no invasivo, que consiste en suministrar oxígeno a altas concentraciones a presiones atmosféricas elevadas, con excelentes beneficios para tu salud. Te garantizamos una experiencia plena y atención personalizada. En sueroterapia tenemos una carta de sueros para cada una de tus necesidades. Cada tratamiento tiene un objetivo especial. Elimina toxinas del organismo y renueva tu cuerpo con la desintoxicación iónica. Visita nuestras instalaciones creadas para brindarte máximo confort y hacerte sentir pleno. Este mes es de Don Julio en Supergiro Cezar. Registra tus compras de chance y gánate si a homino T9, trípode, reloj, televisor y barra de sonido, portátil, impresora. Participa y sé nuestro próximo ganador. Para que hay giros, cuando hay super giros. Aplican truos y condiciones. Línea vital de la gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En medio de la pandemia, las unidades de atención integral UIS en los municipios donde hacemos presencia no se han detenido. Pese a las limitantes por las medidas secretadas por los alcaldes, el trabajo ha seguido adelante. Una de esas UIS es la unidad integral de servicios del municipio de Bosconia. Hablamos con Elisa Córdoba, coordinadora de esta UIS. En la actualidad estamos atendiendo todos los servicios, como subsidios, recreación, deportes, turismo, capacitación, ISECON, programas especiales, todas las modalidades de crédito y vivienda con nuestro proyecto Bandera Matías Búlevar. Nos encontramos laburando de manera virtual y presencial. El uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, con un pico y cédula establecido por la Alcaldía Municipal, en horarios de 8 a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Nuestra siguiente invitada comenzó trabajando en servicios generales. Se capacitó en ISECON para mejorar su perfil laboral. Hoy su vida ha cambiado del cielo a la tierra. Desde niña soñó con llegar lejos, pero decisiones tomadas a la ligera muy joven atrasaron sus metas. Fue madre a los 15 años, por lo que debió dedicarse a su hogar, del cual, eso sí, se siente orgullosa. Pero el bichito de ser alguien en la vida no se lo quitó nadie. Cuando yo tuve uso de razón, pues yo quería estudiar fisioterapia, pero por la cuestión de la economía, pues no hubo la oportunidad, ya que somos muchos hijos y pues mis papás nos tuvieron esa oportunidad de pronto de darnos la universidad a todas. Sus sueños dormidos despertaron el día que ella llegó a trabajar en el área de servicios generales de CONFASESAR en la división de vivienda. Comenzar a trabajar en servicios generales fue una experiencia inicial al área laboral, ya que yo no había trabajado pues nunca en esta área de servicios general. Mis aspiraciones iban más arriba, ¿cierto? Pero era una oportunidad laboral para mí y pues decido tomarla y pues ir avanzando a futuro. Consciente de que los sueños no se logran si no se toman decisiones, Yuneidis puso su vista en su preparación académica. Yo decidí estudiar en Iztecón, ya que pues era mi sueño avanzar, pues progresar en el ámbito laboral y pues además del puesto. Yo quería de pronto llegar a ser alguien más en esta empresa, dentro de esta organización y pues así mejorar la parte económica. Y así fue. Yuneidis obtuvo su título de auxiliar administrativo en Iztecón, conocimientos con los cuales logró ascender a digitadora en la oficina de vivienda. Ahora bien, una soñadora nunca deja de soñar y mucho menos de luchar por hacer realidad sus sueños. Uf, yo quiero sueño alto, sueño alto, sueño con ser empresaria, sueño con ser empresaria, pues de pronto no tanto por mí, sino por mis hijos, por demostrarles a ellos que uno llega donde uno quiere llegar. Y así llegamos al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda que para que no te gane el COVID-19, hoy más que nunca que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor. Hoy nos vamos al campo de la medicina. Aquí en Valledupar nace una nueva IPS, GILGAL. Y para ello tenemos a su gerente Jessica Calderón. ¿A qué les damos las buenas tardes aquí en el informativo? Buenas tardes, Daisy. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ya hablamos. ¿Qué es GILGAL IPS? Bueno, GILGAL IPS es un nuevo concepto de medicina alternativa integral, la cual está enfocada a procedimientos terapéuticos diferentes, novedosos, que promueven bienestar y salud. Bueno, la ciencia y la tecnología van avanzando y van como de la mano. ¿GILGAL está a la vanguardia de esto? Sí, GILGAL, además de unas instalaciones confortables, visiblemente adecuadas para generar plenitud a quien nos consulta, también tiene equipos novedosos, como es la cámara hiperbárica, la cual brinda oxígeno puro al 100% y tiene unos beneficios comprobados. Es novedoso en Valledupar, pero ya tiene mucha evidencia científica en otras ciudades del país y en el exterior. Nuestros televidentes, y a nosotros también nos llama mucho la atención esta nueva cámara, la hiperbárica. ¿Por qué no nos hablan más concienzudamente a qué se refiere ella, cuál es el tratamiento que se le da a los pacientes a través de ella? Bueno, la cámara hiperbárica funciona para la recuperación de condiciones médicas, para patologías, pero también funciona para personas sanas. Se usa a través de los beneficios que aporta para la recuperación en posoperatorios quirúrgicos, de cirugía plástica o de cirugía general. Se usa también en especialidades médicas como ortopedia y traumatología, a nivel de rehabilitación cardiovascular, es indicada para la recuperación de pie diabético y muchas otras condiciones médicas. Está avalada por la FDA en 13 patologías específicas estudiadas y ya con mucha evidencia, pero también es usada para la recuperación de fibromialgias, de migrañas, de insomnio, estrés crónico, porque la oxigenación es la vida de cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, con una excelente oxigenación vamos a recuperar cada órgano. También se usa, como les decía, para el tratamiento y para la antiedad, en la parte estética, para el rejuvenecimiento, porque la administración de oxígeno puro promueve la estimulación del colágeno, el nacimiento de colágeno, de nuevas células, el rejuvenecimiento celular, y por ende es usado en la parte estética para el tema de antiedad. También en Colombia tuvo mucho auge la cámara hiperbárica cuando Falcao, en su tratamiento de recuperación de su lesión deportiva, estuvo coayudado con la oxigenación hiperbárica. Entonces, los deportistas ya hace un tiempo usan la oxigenación hiperbárica, uno, para su recuperación postcompetencia, y dos, para mejorar y acelerar la recuperación de lesiones deportivas. Bueno, doctora, en este mundo agitado en el que nos desenvolvemos nosotros hoy en día, es muy frecuente que por el estrés o cualquier otra patología, las personas sufran mucho de insomnio. ¿Esta cámara sirve también para mejorar? Sí, el insomnio es asociado a muchas condiciones. Por ejemplo, pacientes que tienen migraña, que sufren de migraña, también padecen de insomnio por lo general. Y también a lo que usted menciona de ICID, el estrés, los problemas, la situación, esta pandemia, que nos ha obligado a estar preocupados siempre por el tema del COVID. Y hay muchas personas padeciendo en este momento de estrés, fatiga crónica, insomnio. Y la oxigenación hiperbárica permite minimizar estos síntomas, que el paciente tenga un sueño reparador, y va a mejorar mucho los síntomas de patologías como migraña, fibromialgia, y va a ayudar al insomnio y al estrés por fatiga crónica. ¿Una persona que sufra de acnea del sueño, ¿es conveniente de que también llegue y también recibe su sueño? Bueno, la acnea del sueño es una patología que influye en el insomnio, pero no está asociada a él. Pero, sin embargo, la persona que padezca esta condición puede, con orientación médica, mirar los beneficios de la oxigenoterapia. Bueno, aparte de todos los beneficios que nos trae la cámara hiperbárica, ¿qué otros servicios brindan ustedes a sus usuarios? Bueno, como le decía al principio, Gilgal no solo es recuperación de condiciones patológicas de salud. Gilgal también es bienestar. Nuestros procedimientos y programas están enlazados para generar bienestar para la persona que está sana relativamente, también pueda venirse a hacer procedimientos aquí para cuidarse, como sueroterapia. Tenemos una carta de sueros con medicamentos de un muy buen laboratorio, el cual son medicamentos naturales que no tienen interacciones medicamentosas y que le van a permitir al paciente hacerse fortalecimiento inmunológico, hacerse tratamientos a través de la medicina bioreguladora, de terapia intravenosa para el colon, para gastritis, para muchas condiciones médicas. Vamos a ver un mensaje comercial y regresamos aquí en el informativo. En Gilgal IPS queremos transformar tu vida. Contamos con muchas opciones terapéuticas para ayudarte a mejorar tu salud y bienestar. Realiza tu consulta médica con profesionales capacitados en cada área. El escáner intersticial es un sistema de diagnóstico asistido por un ordenador. Su tecnología es capaz de visualizar su estado actual de salud, lo que permite brindar un tratamiento individualizado. En la sala de fisioterapia encontrarás hidroterapia, que utiliza los efectos del agua a diferentes temperaturas con fines terapéuticos. Disfruta de la terapia geotermal con piedras volcánicas, donde a través de masaje con oleatos naturales, proporcionan energía vital y favorecen el alivio de trastornos físicos y dolores musculares. Gilgal es un lugar que ofrece los mejores servicios en medicina alternativa integral. La terapia de oxigenación en cámara hiperbárica es un método no invasivo, que consiste en suministrar oxígeno a altas concentraciones a presiones atmosféricas elevadas, con excelentes beneficios para tu salud. Te garantizamos una experiencia plena y atención personalizada. En sueroterapia tenemos una carta de sueros para cada una de tus necesidades. Cada tratamiento tiene un objetivo especial. Elimina toxinas del organismo y renueva tu cuerpo con la desintoxicación iónica. Visita nuestras instalaciones creadas para brindarte máximo confort y hacerte sentir pleno. Este mes es de Don Julio en Supergiro César. Registra tus compras de chance y gánate si a un minuto nueve, trípode, reloj, televisor y barra de sonido, portátil, impresora. Participa y sé nuestro próximo ganador. Para que hay giros, cuando hay super giros. Aplican telos y condiciones. Línea vital de la gobernación del César, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la Línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En medio de la pandemia, las unidades de atención integral UIS en los municipios donde hacemos presencia no se han detenido. Pese a las limitantes por las medidas decretadas por los alcaldes, el trabajo ha seguido adelante. Una de esas UIS es la unidad integral de servicios del municipio de Bosconia. Hablamos con Elisa Córdoba, coordinadora de esta UIS. En la actualidad estamos atendiendo todos los servicios, como subsidios, recreación, deportes, turismo, capacitación, ISECON, programas especiales, todas las modalidades de crédito y vivienda con nuestro proyecto Bandera Matías Boulevard. Nos encontramos laburando de manera virtual y presencial. El uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, con un pico y cédula establecido por la Alcaldía Municipal en horarios de 8 a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Nuestra siguiente invitada comenzó trabajando en servicios generales, se capacitó en ISECON para mejorar su perfil laboral. Hoy su vida ha cambiado del cielo a la tierra. Desde niña soñó con llegar lejos, pero decisiones tomadas a la ligera muy joven atrasaron sus metas. Fue madre a los 15 años, por lo que debió dedicarse a su hogar, del cual, eso sí, se siente orgullosa. Pero el bichito de ser alguien en la vida no se lo quitó nadie. Cuando yo tuve uso de razón, pues yo quería estudiar fisioterapia, ¿cierto? Pero por la cuestión de la economía, pues no hubo la oportunidad, ya que somos muchos hijos y pues mis papás nos tuvieron esa oportunidad de pronto de darnos la universidad a todas. Sus sueños dormidos despertaron el día que ella llegó a trabajar en el área de servicios generales de CONFA CESAR en la división de vivienda. Comenzar a trabajar en servicios generales fue una experiencia inicial al área laboral, ya que yo no había trabajado pues nunca en esta área de servicios general. Mis aspiraciones iban más arriba, ¿cierto? Pero era una oportunidad laboral para mí y pues decido tomarla y pues ir avanzando a futuro. Consciente de que los sueños no se logran si no se toman decisiones, Juney dispuso su vista en su preparación académica. Yo decidí estudiar en ISTECON ya que pues era mi sueño avanzar, pues progresar en el ámbito laboral y pues además del puesto. Yo quería de pronto llegar a ser alguien más en esta empresa, dentro de esta organización y pues así mejorar la parte económica. Y así fue, Juneydis obtuvo su título de auxiliar administrativo en ISTECON, conocimientos con los cuales logró ascender a digitadora en la oficina de vivienda. Ahora bien, una soñadora nunca deja de soñar y mucho menos de luchar por hacer realidad sus sueños. Uf, yo quiero sueño alto, sueño alto, sueño con ser empresaria, sueño con ser empresaria, pues de pronto no tanto por mí, sino por mis hijos, por demostrarles a ellos que uno llega donde uno quiere llegar. Y así llegamos al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda que para que no te gane el COVID-19, hoy más que nunca, que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Puede en el Cesar, paga en el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Bueno, vamos a hablar de un programa que ustedes tienen. El programa paliativo. Bueno, háblenos a nuestros televidentes y a nosotros también. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los cuidados paliativos están reglamentados en Colombia desde el 2014. Sin embargo, todavía está en pañales el tema de los cuidados paliativos. Las clínicas tienen que tener modelos de atención para esto, pero Gilgal ofrece a la comunidad, para los pacientes que están con enfermedades terminales, crónicas, oncológicas y no oncológicas, los cuidados paliativos de consulta externa y atención domiciliaria, atención de tratamiento del dolor crónico a través de cannabis medicinal, fórmulas magistrales de cannabis. Estamos con un laboratorio, el único laboratorio en Colombia certificado por el INVIMA para cannabis medicinal. Hacemos consulta médica paliativa, tratamiento de apoyo terapéutico a través de la oxigenación en cámara hiperbárica, psicología, fisioterapia paliativa. Y a nivel terapéutico hacemos apoyo familiar, tanto psicológico como espiritual y manejo del duelo. Entonces, es un programa novedoso también en Valledupar, en el cual vamos a fortalecernos. Estamos entrenados y capacitados nuestro talento humano para brindar esta atención paliativa a los pacientes que tienen derecho a una calidad de vida en sus patologías terminales. Entonces, el cuidado, el principio, el final de la vida merece tanto el mismo cuidado, amor y respeto como al principio. Invito a todos los valduparenses, a los cesarenses, a las comunidades circunvecinas de la ciudad de Valledupar a que nos visiten, nos acompañen, a que se dejen atender en Gilgal IPS. Prueben nuestros servicios, nuestros tratamientos, que además son tratamientos honestos para la recuperación. La medicina alternativa es esperanza. Jamás va a reemplazar la medicina alternativa a la medicina convencional, pero sí es un coayudante importante y ha tomado mucho campo por los beneficios que aporta y porque genera menos efectos adversos en la salud. Entonces, la medicina alternativa es la medicina del futuro. Y a ustedes, especial evidente, les doy gracias por habernos acompañado una vez más aquí en el informativo NMC. Y invitarlos para que la próxima semana nos acompañen. Estaremos con otro tema de mucho interés para ustedes. ¡Gracias!